Madre, eres ternura, eres una flor Blanca y preciosa, llena de amor Sí, señora, ven a mí, ven, ven a mí Cúbrenos con tu manto lleno de amor Virgen, bella señora, reina, madre de Dios Preciosa e inmaculada, gloria al Señor Sí, señora, ven a mí, ven, ven a mí Cúbrenos con tu manto lleno de amor Sí, señora, ven a mí, ven, ven a mí Cúbrenos con tu manto lleno de amor Música Es verdad Padre María Recordarás Y es todo lo que tengo Padre María Y es todo lo que tengo Padre María Escúchame Padre María Ave María Ave María Te pido Que no termine Nuestro amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que acariciaste mi vida, no sufras más merecías, yo cuido de ti, hijo mío. Y sentí tu presencia en mí y tu amor, esa paz me dio. Y yo empecé a contarte mi vida, mis ilusiones, penas y alegrías. Todo el amor y lo que yo sentía y mis errores que tuve un día. Y empecé a llorar ese instante, pedí perdón y tú me abrazaste. Y yo sentí que conmigo lloraste y ahora todo lo pongo en tus manos. Que intercedas por mí, Virgen María Madre. Y yo sentí que conmigo lloraste. Y ahora aquí te doy gracias, madre mía, por acariciar mi vida. Y llamarme así, hijo mío. Y sentí tu ternura en mí. Y tu amor y tu amor, esa paz me dio. Y yo empecé a contarte mi vida, mis ilusiones, penas y alegrías. Todo el amor y lo que yo sentía y mis errores que tuve un día. Y empecé a llorar ese instante, pedí perdón y tú me abrazaste. Y yo sentí que conmigo lloraste y ahora todo lo pongo en tus manos. Que intercedas por mí, Virgen María Madre. Virgen María, Madre Virgen María, Madre Virgen María, Madre María, mírame, María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar María, mírame, María, mírame María, mírame, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar María, cúbreme con tu manto Que tengo miedo, no sé raza Que por tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza, tendré la paz María, mírame, María, mírame, si tú me miras Él también me mirarás Madre mía, mírame, de la mano llévame María, mírame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar Madre mía, mírame, de la mano llévame Madre mía, mírame, de la mano llévame De mis penas Es que no quiero ofenderte más Que por tus ojos misericordiosos Él mirarán, mírame, de la mano llévame María, mírame, María, mírame, si tú me miras Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar María, mírame, María, mírame Madre mía, mírame, de la mano llévame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar María, mírame, de la mano llévame Con tu mando Que por tus ojos misericordiosos Por Dios vosotros, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, en la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame. María, mírame, en la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame. María, mírame, en la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, en la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En tus brazos, en tus brazos quiero descansar. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar. Una madre siempre espera su regreso. ¡Qué regalo más hermoso que a los hijos da el Señor! Es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. No te privó, María, del dolor, de la pobreza y de trabajar. De toda mancha y sombra original, tu hijo Dios te quiso preservar. No te privó, María, del dolor, de la pobreza y de trabajar. El Evangelio te presenta así, trabajadora en tu Nazaret. Atenta a Dios y dándonos tu amor, tu casa humilde y el pobre taller. De toda mancha y sombra original, tu hijo Dios te quiso preservar. No te privó, María, del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó, María, del dolor, de la pobreza y de trabajar. Si quiso Dios hacer de ti un jardín, pues decidió nacer de una mujer. Él te eligió, María, de la pobreza y de trabajar. De toda mancha y sombra original, tu hijo Dios te quiso preservar. No te privo María del dolor, de la pobreza y de trabajar, no te privo María del dolor, de la pobreza y de trabajar, de la pobreza y de trabajar. No te privo María del dolor Eres una flor Blanca y preciosa Llena de amor Sí señora ven a mí Ven ven a mí Cúbrenos con tu manto lleno de amor Virgen bella señora Reina madre de Dios Preciosa e inmaculada Gloria al Señor Sí señora ven a mí Ven ven a mí Manto lleno de amor Como una tarde tranquila Como un suave atardecer Era tu vida sencilla En el pobre Nazaret Y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón Virgen María Virgen María Madre del Señor Danos tu silencio y paz para escuchar su voz Enseñanos Enseñanos madre buena Danos tu silencio y paz para escuchar su voz Danos tu silencio y paz para escuchar su voz Y sobre todo Y sobre todo María Cuando nos habla en los hombres En el hermano que sufre En la sonrisa del niño En la mano del amigo En la paz de una canción Virgen María Virgen María Madre del Señor Danos tu silencio y paz para escuchar su voz Danos tu silencio y paz para escuchar su voz Para escuchar su voz Para escuchar su voz Junto a ti María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Tómame en tus brazos Dangerta Música Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, Madre, Madre. Madre, 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 Madre. Madre, Madre. Madre, Madre. Madre, Madre, Madre. Nuestro amor, nuestro amor Junto a ti María, como un niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Gracias Madre mía por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias Madre mía por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos has tu amor Madre 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 Madre, 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 madre. 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 Hágase en mí según tu voluntad Aquí estoy disponible para ti Aquí estoy a tu servicio Señor Como María de Nazaret Aquí estoy disponible para ti Aquí estoy a tu servicio Señor Como María de Nazaret 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 Como no cantarte oh María Como no acordarme cada día Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría Como no amarte oh María Como no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Que Dios nos dejó Que eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Me llenas de amor Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Campesina hermosa y artesana Llenas de amor Llenas de amor Mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones madre mía Con tus bendiciones Con tus bendiciones cada día Ruega por mí Para encontrar la vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella Luminosa estrella De mi corazón Y eres la rosa más bella Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Luz de la mañana, de la mar estrella, flor radiante y bella, reina soberana. Madre que nos amas, Virgen Nazarena, rosa y azulcena, guarda nuestras almas. Deja que te encuentre, Madre y Virgen tierna, la Palabra eterna se encarnó en tu vientre. Madre que nos amas, Virgen Nazarena, rosa y azulcena, guarda nuestras almas. La primera lema, trajo ya el piscino, más tu mal escribo, que hasta Dios nos lleva. Madre que nos amas, Virgen Nazarena, rosa y azulcena, guarda nuestras almas. Virgen del Carmen Mella, Madre del Salvador, de tus amantes hijos, Oye el cantar de amor, de tus amantes hijos. Oye el cantar de amor, Dios te salve María, Hamburg Dios te amo, Dios te ama, Estrella que nos guías, Hacia el sol del Señor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Junto a ti nos reúnes Nos llamas con tu voz Quieres formar de Chile Un pueblo para Dios Quieres formar de Chile Un pueblo para Dios Dios te salve María Le dame en media flor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Somos un pueblo en marcha En busca de tu luz Guíanos Padre nuestra Llévanos a Jesús Guíanos Padre nuestra Llévanos a Jesús Dios te salve María Del Carmen bella flor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Haznos cristianos madre Cristianos de verdad Hombres de fe sincera De viva caridad Hombres de fe sincera De viva caridad Dios te salve María De viva caridad De viva caridad De viva caridad De viva caridad Estrella que nos guías Hombres de fe sincera De viva caridad Hombres de fe sincera Salva Señora Chile, mira que es tu nación Guíala por la senda de la virtud y honor Guíala por la senda de la virtud y honor Dios te salve María, me calme en reacción Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Quiero caminar contigo, quiero caminar Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final Nuestra meta es la santidad Quiero caminar contigo, quiero caminar Quiero caminar, si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Padrecemos cruces juntos hasta el final Nuestra meta es la santidad Quiero que busquemos juntos tu felicidad Yo me entrego entero y cada día más Porque amando siempre, dando todo y sin dudar Encuentro también mi felicidad Quiero caminar contigo, quiero caminar Quiero caminar contigo, quiero caminar Quiero caminar, sea nuestro maestro de luz Esa mar, que convierta nuestras vidas en peregrina A la felicidad Hacia la eterna felicidad Quiero caminar contigo, quiero caminar Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Abracemos cruces juntos hasta el final Nuestra meta es la santidad Quiero que al llegar la noche y la oscuridad Nuestras almas juntas busquen siempre el más allá Tiene que ser nuestra familia, iglesia de verdad Lugar donde brote felicidad Quiero caminar contigo, quiero caminar Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Con una esperanza siempre muestra en el final Nuestra meta es la santidad Quiero caminar contigo, quiero caminar hasta el final Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Abracemos cruces juntos hasta el final Nuestra meta es la santidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!